Hola Ricardo desde México, estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos vivir esta experiencia con tanta gente de tanto el mundo que vive esta misma fe. Hola, somos Carolina Hilelego de Argentina y también estamos muy contentas y agradecidas de estar acá en Polonia compartiendo con gente de todo el mundo. Hola, soy Kelly, vengo de El Salvador y estoy muy emocionada por estar aquí con todos ustedes. Soy Roberto de El Salvador, estoy agradecido de estar aquí en Polonia compartiendo todo esto del Señor. Gracias. Mam na imię Jolanta, jestem z Polski. Dziękuję Panu Bogu za wszystko.